¡Hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más de Pokémon Unite y en esta ocasión chicos con un video de información el cual trata sobre el nuevo Pokémon que vamos a tener próximamente en Pokémon Unite como saben ya tuvimos la actualización que de hecho hablamos sobre eso el día de ayer sobre la nueva temporada tanto del pase de batalla como la de clasificación y hasta todo eso sin embargo a pesar de que si metieron skins, el pase, la nueva clasificación y demás pues yo creo que a todos nos quedó ganas de un nuevo Pokémon y ya lo tenemos aquí tengo aquí el Twitter de Pokémon Unite y nos dice lo siguiente en una de sus más recientes publicaciones ¿Knock knock? ¿Quién es ese que vuela verdadero como una flecha en el Pokémon Unite? ¿Arena? y bueno podemos ver tal cual que son flechas que bien es una, dos, tres, cuatro, cinco cubiertas de un tono verde que la verdad está bastante bien y bueno ya viendo el fandom y demás podemos saber que el nuevo Pokémon que vamos a tener es Decidwise aclarar que si no se menciona así les pido una completa disculpa no soy aquí un experto de la saga pero que estoy jugando bastante Pokémon Unite y por eso es que les quiero traer la información por supuesto ya tengo aquí abierto de hecho para que podamos observar un poquito más sobre el Pokémon aquí está Decidwise número 724 es este de aquí en su máxima evolución y vamos a ver que dice su descripción y demás este va a ser el nuevo Pokémon y la verdad que ya de principio yo creo que va a ser muy agradable verlo en el juego con las animaciones distintas que tiene Pokémon Unite y sus ataques también dice una de sus plumas como flechas para atacar a los rivales si no puede permitirse fallar frunce su capucha para concentrarse mejor y bueno ahí lo tienen por eso lo de las flechas ¿no? la referencia que nos puso aquí el Twitter de Pokémon Unite y que básicamente pues bueno una pequeña muestra de cómo se va a ver dentro del juego yo creo que se va a ver incluso mejor y basado en uno de sus ataques por supuesto es de categoría flecha pluma flecha perdón pluma flecha pero bueno vamos a mirarlo más que nada lo que es el tipo porque esto va a estar muy interesante ya que es un planta fantasma sin embargo sin embargo eso es en su última evolución va a estar interesante cómo van a hacer esto porque tenemos aquí también sus evoluciones rolet, dratrix y deciduice ¿ok? esta es la que nos van a mostrar como tal pero obviamente como saben en Pokémon Unite empiezas con la más baja luego evoluciona la segunda y ya cuando se hace el nivel 7, 8, 9 aproximadamente algunos ya se transforma en la última entonces en la primera es un tipo planta volador al igual que en la segunda pero en la última es un planta fantasma esto va a estar muy interesante a ver cómo lo incluyen en el juego si va a tener distintas habilidades este de diferentes tipos la verdad es que no lo sé obviamente en Pokémon Unite sabemos que los tipos este no influyen no influyen en cuestión de daño y demás pero visualmente pudiera ser que sí que tenga un color distinto por ejemplo no sé esto a lo mejor es un tipo de ataque del tipo planta pero en los del fantasma tenga otro aspecto eso pudiera ser ya veremos cómo termina siendo en el juego la verdad que puede estar bastante interesante y bueno aquí es como lo vamos a tener la verdad es que la mayoría de los Pokémon en la primera evolución son una cosa tremenda uno de esos es el el cabeza martillo que en la primera o sea da ternura hay un montón de tiktoks de ese Pokémon dando un montón de ternura por ahí pero bueno vamos a finalizar aquí con el canal por supuesto vamos a finalizar aquí con el canal del derecho 6.520 chicos Nero Pokémon Decidwise vamos a ver cuándo llega y por supuesto que tendrán toda la información por aquí en el canal para que no se pierda absolutamente nada y si quieren que que este que cubramos otras cosas no solo este tipo también dejen en los comentarios y yo les estaré trayendo toda la información de momento me despido para más contenido de Pokémon Unite dejen su like suscríbanse nos vemos en el siguiente video y adiós